La red de emprendimiento e innovación de la Universidad de La Habana está integrada por profesores estudiosos del tema. Entre sus objetivos se encuentra generar un ambiente de trabajo investigativo para potenciar el emprendimiento y la innovación desde un enfoque multidisciplinario. Ofrece además asesoría a emprendedores contribuyendo a la articulación de diferentes actores. Entonces, bueno, ¿qué hacemos fundamentalmente? Bueno, realizar investigaciones sobre el tema de emprendimiento. Hasta ahora fue más dedicado a los emprendimientos privados, pero también se han hecho algunas cosas en temas de innovación en el sector estatal de la economía y sobre todo en el sector empresarial estatal de la economía.